Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo una recopilación de algunos accesorios para implementar en vuestro vehículo que forman parte un poco de mejorar la seguridad, todos ellos, algunos más simples de poner, algunos más difíciles que hay que homologar entonces en este vídeo vamos a ver algunos de ellos que bueno yo creo que son bastante curiosos y vamos a empezar desde el más simple como puede ser un rompecristales hasta unas jaulas de protección así que nada, vamos a empezar. Empezamos con esta herramienta bastante pequeñita, muy asequible y es una herramienta rompecristales y también sirve para cortar el cinturón que lo veremos más adelante, pero bueno básicamente esta herramienta lo que nos permite es que en caso de vuelco, en caso de que las puertas se queden bloqueas en un accidente, en caso de que el coche por ejemplo se caiga a un río o que las ventanillas no bajen, que no se abra la puerta, pues esta herramienta nos va a permitir al colocarla en una esquina de la ventanilla esto tiene que ser una ventanilla porque la luna del coche suele ser de vidrio recocido y entonces cuando se rompe no se salta al cristal porque está hecho para que en un accidente no se te queden los cristales a la cara entonces se quedan como juntos, como en una pasta ¿no? luego veremos también un método para hacer esto en las demás ventanillas que entonces se anularía esta función pero bueno, depende, es que todo no se puede tener en las ventanillas que son de cristal templado y al colocarla salta como una especie de punta de metal que lo que hace es dar un golpe seco a la ventanilla y la revienta porque ya sabéis que las ventanillas con golpes, como con martillos y con superficies bastante grandes no se rompen, son bastante resistentes pero con piezas muy pequeñitas sí, igual que si le lanzas un trozo de cerámica de una bujía se rompe al tener tantas puntas, tantos cantos, como que la tensión se parte y se rompe y explota el vidrio un accesorio muy barato que vale 5 o 6 euros que te puede salvar la vida como digo hay que saber usarlo y en las ventanillas, en la luna no porque vais a romper la luna pero no se va a abrir otro sistema de seguridad muy importante que yo implementé hace tiempo y la verdad se nota muchísimo son los latiguillos de freno metálicos, metálicos, vale ya sabéis que los latiguillos de freno lo que se encargan es de llevar el líquido desde la bomba de freno bueno, no es totalmente, vale es como una especie de recorrido, no todo es un latiguillo pero bueno, la última parte final de la bomba del circuito hasta que llega a la pinza suele ser un latiguillo como de goma, ¿qué pasa? cuando estás frenando en un circuito, estás haciendo pues una exigencia del coche mayor a la normal el líquido de freno se empieza a calentar y estos vasos al ser de goma, estos latiguillos se dilatan y no tienen la misma eficacia que si fueran de metal, que son los que se suelen poner y yo los que puse fueron de metal, porque el metal no tiene más resistencia al dilatarse y al abrirse y entonces la frenada siempre es muy buena y por mucho que frenes no va a dejar de perder eficacia entonces es una mejora que cuesta como 100€ más o menos yo diría hay diferentes modelos, metálicos que vienen recubiertos en goma para que pase ITV aunque bueno, ahora en teoría sí que debería pasar ITV los hay en colores y demás, muy fáciles de poner lo único que hay que purgar el sistema de frenado yo cuando los cambié pues tuve que purgar todo porque bueno, hay que quitar lo que es los latiguillos viejos entonces ya entra aire, hay que poner las arandelas, las juntas si queréis dejarlo bien pues hay que comprar todos los accesorios y queda muy bien y ya os digo yo que la frenada es brutal y a mí me ha ido genial así que bueno, una mejora de seguridad muy grande yo diría que incluso esto con unas pastillas normales te vale mejor que unas pastillas súper buenas y tener latiguillos de goma porque al final lo que hace que el líquido empuje a la pastilla son estos latiguillos si esto se dilata pues poco o si fuga, esto hay que comprobarlo bien, que no estén rotos así que bueno, una mejora ¿no? los latiguillos de freno son estos en las motos se suelen usar mucho y en los coches pues también depende, bueno, para que lo uses otra mejora muy importante que diréis bueno, esto, 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 ¿qué es? esto, bueno, es un extintor, ¿vale? y diréis que es un extintor pues era una persona que antes tintaba, ¿vale? un extintor ya con esto me puedo retirar de, ya de la... bueno, pues un extintor os parecerá una tontería pero cuando lleváis mucho dinero invertido en vuestro coche si vais a darle caña en circuitos y demás es muy importante tener un extintor porque no sabéis cuando puede salir fuego por cualquier lado y más si lo habréis hecho vos entonces no cuesta nada tener un extintor de 20 o 30 euros que va sujetado, como estáis viendo las imágenes pues yo que sé, en cualquier lado lo podéis poner que no suponga un problema como por ejemplo en el asiento en el lateral de abajo de donde apoyan los pies yo lo llevo ahí y os puede salvar el coche porque si se prende fuego, bueno, el coche o si veis algún accidente por ahí también podéis ayudar entonces es una cosa que viene muy bien y queda también guay parece que llevas un coche de rally pero bueno, que es una mejora ya bastante importante yo creo, en cuanto a seguridad y os lo digo yo que casi se me prende un día el coche fuego porque se salió, bueno, se rompió un manguito de la gasolina que iba al motor y se empezó a salir la gasolina por todo el motor y menos mal que no prendió fuego pero si no, yo ya estaba con el extintor por ahí preparado pero es una mejora que no vale mucho como digo y tenéis un montón de modelos y con el soporte pues queda guay no ponerlo así que yo lo... cristal laminado ¿esto qué es? bueno, pues esto es una cosa que también se conoce como lunas tintadas y demás pero yo no lo hago en el ámbito de privacidad y de visual de cómo quedan las lunas tintadas en el coche yo siempre llevo lunas tintadas porque me parecían curiosas como quedaban y yo qué sé por tener también privacidad de dejar cosas detrás del coche y que no se vieran que tenía porque siempre llevo muchas cajas y materiales y demás entonces lo que nos permite esto en el ámbito de seguridad es que si la ventanilla que os he comentado antes se puede romper fácilmente en un accidente que lleva un tipo de cristal diferente al de la luna lo que nos va a permitir estas láminas aparte de oscurecer las ventanillas es básicamente que si se rompe el cristal no va a saltar los cristales a nuestra cara ni nada por el estilo ni nos van a rajar el cuello entonces lo único que claro esto ya no nos va a valer si tenemos que romper la ventanilla entonces por eso decía que era algo dependiendo de cómo lo mires contraproducente porque claro al ser una lámina el cristal se va a quedar pegado a la lámina y no va a explotar pero claro si tú quieres romper la lámina también bueno no lo sé esto ya depende de tenéis que pensar como queráis tener el accidente antes ¿no? que preferís pero bueno una cosa curiosa ¿no? que no solo sirve para el tema visual y el tema de tintar los cristales sino que también te sirve pues para evitar un accidente y que los cristales no te salten a los ojos pero como digo claro si pones esto pues tienes que anularlo de romper el vidrio con un aparato de estos rompecristales porque si no no va a funcionar corta cinturones también muy rápido este tema porque bueno era básicamente lo que os he comentado antes de que es un sistema simplemente pues es como una especie de cuchilla que se pasa por el cinturón y lo corta súper fácil mirad que el cinturón es duro 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 pero estos sistemas lo cortan muy muy fácil ¿por qué? bueno en un accidente normalmente los coches ya más modernos suelen traer pretensores en los cinturones que lo que hacen es explotar y ajustan el cinturón para que lo entendáis muy rápido te lo ajustan al máximo para que no te caigas de él para que no te hagas daño como que te lo ajustan y claro luego quitar el cinturón es muy difícil porque hay veces que se quedan bloqueados también los pretensores estos hacen que la hebilla se quede clavada y la única función es cortar esto y claro si estás boca abajo pues está prendiendo fuego el coche o estás dentro del agua pues hay que cortar el cinturón así que otra cosa que vale 5 o 6 euros que es recomendable poner por eso precisamente porque te puede salvar la vida también triángulos de seguridad en emergencias bueno esto seguramente todos los conozcáis porque bueno en las autoscuelas es lo que primero te enseñan cuando tienes un accidente ponerte el chaleco y en un sitio seguro bueno cuando estés seguro porque si te has quedado tirado no puedes moverte con el coche puedes poner un triángulo a 50 metros atrás para que la gente te vea y demás bueno pues supuestamente ahora van a cambiar y estos triángulos se van a sustituir porque dicen que bueno son peligrosos ya que a la hora de salir a ponerlo puede que un coche te atropelle directamente entonces lo que han puesto lo que se les ha ocurrido es poner una luz que se llama bueno balizas luminosas V16 que son como unas luces rotativas que se ponen en la parte de arriba del coche y que la puedes colocar con un imán simplemente tienes que abrir la ventanilla y colocar esta luz y bueno con esto se supone que evitas que la gente te pueda atropellar y bueno como que en vez de ser un triángulo pues es una luz y ya está se supone que en este año debe empezar a ser obligatoria pero también dicen que va a convivir unos años con los triángulos hasta que ya sea 100% sustituto pero bueno y como me daba bastante curiosidad este tema de la luz porque quería ver cómo funcionaba pues justamente me enviaron una luz de estas para probarla en el coche y para ver cómo se vería esta luz dentro de lo que es el coche desde fuera desde diferentes perspectivas con poca luz y esta es la luz de Orram que os voy a dejar también los links en la descripción por si a alguien le interesa y se quiere ir actualizando porque bueno es simplemente como una especie de cilindro que tiene aquí también una batería bueno va con una pila no lleva batería recargable sino que lleva una pila de estas de petaca que bueno la duración es bastante larga simplemente al apretar el botón va a empezar a emitir un parpadeo no tiene ninguna función más o sea no hay diferentes parpadeos ni diferentes tipos de modos este es el único parpadeo como homologado porque como es una luz homologada por la DGT pues solo puede cumplir como unos requisitos entonces solo hace esta función como veis el imán pues es bastante útil es bastante potente se pega sin problema a cualquier lado del coche y quería enseñaros un poco como se vería por si alguien se preguntaba o todavía tenía dudas de esto de noche se ve esto va a ser mejor que un triángulo bueno pues aquí estáis viendo un modelo de luz V16 y como se ve de noche para que veáis un poco con diferentes tipos de luz como se comporta en carretera yo la verdad es que bueno se ve bastante aunque en el vídeo si que parece que no destella tanto en la vida real destella más porque como que te ciega un poquillo para que se vea todo como veis pega en cualquier superficie aunque sea un hierro que esté oxidado y demás lo puse en diferentes sitios para que evites un poco la diferencia y ahí es donde se supone que tiene que ir en la parte de arriba como digo es una cosa bueno que van a implementar a lo largo de este año y luego ya lo pondrán más obligatorio en los siguientes y bueno se supone que es para evitar atropellos para que no tengas que estar bajado del coche y te vean mejor como digo al tener un imán se puede colocar en diferentes sitios tenía curiosidad de cómo funcionaba y por eso lo enseño aquí en el vídeo en directo no en una foto y también en lluvia y demás se comporta bastante bien que estaba lloviendo y pega sin problema con el imán así que nada os dejo los links directos de Osran y de su V16 en la descripción por si alguien quiere pillarlo e ir actualizándose que como digo este modelo pues la verdad es que sin problema viene con todas las certificaciones y todas las homologaciones siguiente elemento de seguridad que no mucha gente tiene y que algunos vehículos traían de serie di un kit de primeros auxilios y como digo había vehículos que traían estos kits de serie de la propia marca de Audi de Seat y demás debajo de los asientos en alguna parte de la guantera ocultos venían así por si algún día lo necesitabas y bueno suelen contener desde toallitas antisépticas vendas elásticas vendajes parches tijeras pinzas de metal un poco todo para intentar apaciguar los primeros auxilios de un accidente algo hasta que llegue la ambulancia o los servicios sanitarios dependiendo de lo que te quieras gastar también pues los kits traen más cosas traen menos tienen diferente calidad los tenis desde 10 euros 5 euros hasta 200 euros entonces ya dependiendo lo que cada uno se quiera gastar semi-backets y backets ahora empezamos un poco con los temas ya de cosas que hay como logar y ya que tienes que liar un montón y se trata de los backets y semi-backets que bueno ya de aquí lo aclaro son dos diferentes tipos de asientos vale básicamente los semi-backets son como asientos deportivos donde bueno tú te sientas te quedas como encajado y los backets serían como lo mismo pero ya al extremo son asientos de rally son asientos de competición que supuestamente ya no se pueden homologar de ninguna manera a no ser que algún ingeniero te haga por ahí alguna triquiñuela es muy difícil que pasa que los semi-backets sí que se pueden homologar pero bueno tienen que cumplir bastantes directrices entre ellos que tengas una base acorde también para el asiento porque claro no la puedes montar en la base original de tu coche porque no va a encajar también tiene que estar el asiento de por sí homologado y esto pues tramitarlo con un ingeniero y que te haga todos los certificados ir a la ITV y demás tiene que cumplir también que bueno si lleva airbags de serie el coche también tiene que llevar airbags los semi-backets porque esto es un requisito siempre el tema de los airbags nunca se pueden anular si llevas airbags de algún modo nunca puedes anular no puedes quitar sistemas de seguridad entonces tienes que pillar unos semi-backets que te llegan airbags y qué pasa pues que son mucho más caros que los que no traen luego también es verdad que no puedes anular las plazas traseras o tienes que poner una jaula pero bueno en este caso yo quería hablar no de temas de homologación sino de sistemas de seguridad es verdad que un semi-backet pues te da una seguridad muy grande porque vas encajado qué pasa que esto va ligado a las siguientes mejoras que vamos a hablar ahora porque la cosa es poner todo en conjunto carneses y la jaula de seguridad porque bueno lo principal es que hay que poner todo en conjunto porque si no no te vale de nada no te vale de nada poner estos asientos y una jaula si no llevas un sistema de retención que te permita luego a la hora de tener un golpe evitar que te des contra las barras porque imaginaros que por lo que sea vosotros lleváis solamente el bucket y los arneses de seguridad pero no lleváis la barra antivuelco o las barras o la jaula o como lo queráis llamar que el coche puede volcar se puede aplastar la carrocería porque no tienes unas barras que están evitando ese aplastamiento y claro tú estás encajado en un bucket te va a aplastar la cabeza y te va a dejar bloqueado y que no puedas salir como si estuvieras en un asiento normal por eso digo que todo está como ligado si pones buckets y arneses tienes que poner jaula porque si no no te vale de nada igual que si pones jaula tienes que poner los buckets y los arneses porque si pones una jaula y no llevas nada a nada que te dé un golpe el coche te vas a clavar contra la barra por eso la gente de todas maneras se encalle supuestamente no está permitido lo que es toda la jaula sino que es la semi jaula que va atrás entonces esto iría un poco más ligado a si vas a tener el coche para competir exclusivamente o para rally que va con con la homologación fea y es que ahora pasamos al tema de los arneses que es también algo que como acabo de decir va ligado el tema de los arneses que en España tú puedes llevar un arnés hay que homologarlo todo lo que pasa es que tienes que ir con el cinto no puedes quitarte el cinto de seguridad normal y ponerte esto en teoría tienes que ir con el cinto y esto tienes que ir con las dos cosas a la vez porque como el cinto es obligatorio no se puede sustituir por otro elemento entonces bueno los arneses suelen ser de cuatro de seis o ocho anclajes de tres también los hay y van con una homologación también no pueden ir encajados en los cintos de atrás sino que tienen que llevar como sus propias bases en diferentes ángulos tienen que llevar un soporte especial para que soporte bueno pues los golpes y el posible accidente hay gente que lo que hace es ponerlos también anclados a las barras ya aprovechan ponen el arco de seguridad y ahí ponen los arneses anclados para que vayan sujetos ahí barras antivuelco o jaula o como lo queráis llamar es una cosa que bueno mola mucho porque queda muy bien en el coche pero oye también tiene sus peligros como os decía antes si no tenéis todas las medias de seguridad en un accidente te puede partir la cabeza por mucho que te intente ayudar al no doblarse el coche te puede matar entonces tampoco a no ser que vayas con casco y vayas pues como un rally por la calle y os voy a contar algunas curiosidades y es que la barra lo que sería la de cuatro puntos la que se homologa atrás que se sustituyen las plazas traseras más o menos es fácil de homologar vale más o menos es fácil que pasa que luego hay la barra de seis puntos que añade el arco delantero y esto se puede homologar pero tiene que cumplir el coche hay coches que son más fáciles y otros que igual ni se pueden directamente porque tiene que respetar un espacio vital mínimo para que el conductor y el copiloto no resulten dañados en una colisión y que eso es precisamente lo contrario que es dañar en vez de proteger y para ello pues tiene que cumplir con unas distancias mínimas también hay que poner protecciones alcolchadas que es como una espuma que se pone en la barra y también lo que están prohibidas son las barras laterales en coches para calle vale estoy hablando para calle porque bueno tienen que estar supuestamente estas partes abiertas por si hay un accidente o cualquier cosa que puedan sacarte esto solamente está para rally circuito drift y competiciones de ese tipo como digo si no cumple todas estas especificaciones lo único que puedes hacer es anular la parte delantera o sea no poner el arco alante y solo dejarlo atrás entonces pero luego te lias a ponerlo y te das cuenta de que casi es mejor no ponerlo porque se te quita las ganas de poner nada pero bueno yo os cuento un poquillo por ahí sistemas de seguridad neumáticos blindados es una mejora de seguridad que seguramente nadie vaya a poner porque bueno está destinado para personas que puedan sufrir ataques son neumáticos que lo que llevan es como una especie de goma por dentro hay muy poca información de este tema porque se mantiene bastante en secreto por el tema de que a nadie le interesa también saber cómo funcionan exactamente por si alguien quiere reventarlos a drede pero bueno es como si llevaran una especie de recubrimiento que si se pincha la rueda porque disparan el aire se sale pero esta goma este plástico que llevan por dentro cubre la función de neumático como por ejemplo una limusina presidencial y sigue funcionando la rueda hasta llegar a su destino vale tampoco puedes correr al máximo ni hacer el loco pero te permite llegar a tu destino y una cosa curiosa que no sabíais así funcionan llevan como una especie de plástico de goma circular que hace la función de neumático secundario cortacorrientes los hay de muchos tipos incluso hay uno que va por un USB que si no metes un pendrive no funciona y bueno esto se consigue a través de un relay y demás de conmutadores que mandan la señal por diferentes pines al introducir algo que hace masa o corriente también este método es muy bueno para evitar posibles robos del coche y de seguridad de por ejemplo en los rallies y demás están obligados a poner este tipo de elementos para es un accidente poder cortar la corriente del motor y que no se pueda prender fuego el coche también en drift básicamente lo que hace es cortar la corriente de la batería para que la batería deje de emitir imagínate que tienes un accidente y por lo que sea no puedes apagar el coche o luego entonces esto lo que hace es quitar el suministro para que como digo no haya cortocircuitos que se prenda la gasolina de que el motor siga en marcha hay muchos tipos no solamente son estos grandes de girar sino que hay botones hay táctiles hay que van por bluetooth hay muchísimos tipos así que bueno y ahora una de las cosas que me parece muy curiosa y se suele poner en los quads en las motos de agua y en las lanchas y demás que se llama hombre al agua y diréis ¿qué es esto? pues como si un hombre indica significa que si alguien se cae al agua se apaga el vehículo es como una especie de pulsera que va conectada a un pasador de un cortacorriente entonces si tú con esa pulsera te caes al agua como va a tirar del cable se apaga el vehículo para por ejemplo si va a ser una moto de agua que no te quedes tirado y la moto se vaya volando por ahí o si va a ser un barco o lo mismo el barco se vaya y te quedes tirado en el mar y ya da para película en un cual lo mismo para que no te aplaste tampoco entonces es curioso ¿no? es simplemente pues eso un conector que va en un brazalete y que cuando hay un tirón pues precisamente salta y se apaga el vehículo para evitar daños mayores y que no se vaya por ahí solo así que poco más espero que os haya gustado el vídeo algunos elementos de seguridad para protegerte a ti a otros al coche que son curiosos y que bueno seguramente muchos que estéis viendo el vídeo pues lleváis algunos de ellos incluso alguno lleva a todos cualquier cosa poned en los comentarios tenéis los links como digo de Osran y su luz V16 que va a ser obligatoria a partir de breve en la descripción por si queréis ir pillándola también en Instagram por si me queréis seguir y estar ahí informados de todo y nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!